bienvenidos a un nuevo vídeo de ex con dos y dos cosas que me han dicho interesantes la primera es que en la cámara de sombras cuando pones algo a hacer en no se te anulan todo el resto de investigaciones por ende vamos a primero terminar las armas que estábamos haciendo que queda poquito y voy a hacer la mayoría de las cosas que pueda antes de empezar y me dijeron que arranque por la del frasquito creo ya te digo a esta supongo el frasco del sitio secreto que me dijeron que supuestamente era como la mejor para empezar por ahí confío en mati y eso ni idea así que bueno un poco volván está el palo así que lo primero es el tiempo no creo que sinceramente no creo que requiere hacer más cosas de la resistencia tipo de satélites porque la verdad es que ya tengo todo para ver por ahí no pero mayormente si vamos a darle esto una plata importante bien y lo que yo quiero ahora a ver no personal a ver esto siempre es importante en sí un territorial mexicana por ahí me dan algo interesante acá lo que sí quiero saber ahora qué hacer es si me conviene un simplemente juntar plata para mejorar las cosas que creo que lo que voy a hacer o atención médica a reunir información me gusta me gusta asistió médica la verdad me gusta atención esto me gusta probar es muy caro ya no puedo es muy caro la verdad que no puedo es muy caro sinceramente me parece carísimo y no puedo no puedo necesito plata para las armas que vienen ahora así que no puedo pero la médica siempre me gusta bien la verdad así que la médica voy a irme a los suministros porque quiero suministros en realidad porque creo que no va a ser necesario ya nada de todo esto sinceramente o sea a ver el avatar está en tres pero pues tengo que atacar esta base bueno para base en las cosas suministros puede hacer así suministros me equipo voy a la base mientras pongo investigar el frasco voy a hacer esa avenger trazando nuevo rumbo vamos acá mientras me voy equipando una que estoy más o menos equipa vas a tener una visión en el medio probablemente espero que no a ver resulta que me saltaron misiones estaba esperando eso y me saltaron visiones que me dijeron que no puedo rechazar así que nada no quiero hacerlas pero no las puedo no hacer así que las tengo que hacer por lo que veo la cámara de sombras me indica la cantidad de enemigos que va a ver y que son pero me pone enemigos desconocido en todas o sea que realmente no me está ayudando a este sí o sea realmente no me está ayudando me está diciendo que me va a venir un enemigo desconocido alguien que supongo que no sé quién es me va a parecer una unidad nueva en estas misiones no me está ayudando acá tengo proteger un aparato esta es muy difícil olvidate no la pienso hacer y esta es difícil y tengo que recuperar un objeto de tren y es difícil o sea esta y su áfrica son iguales básicamente tener un ingenio está me a datos vivió los datos la verdad el otro me pasa el pedo el ingeniero pero de proteger un aparato esto que es que significa proteger un aparato de tengo que llegar hasta una zona en un tiempo y cubrirla pues si ese es el caso no la voy a bueno voy a mandar mis y es muy complicado me voy y a la mierda la verdad a cómo viene la mano sinceramente si es muy complejo nos vamos y ya está no nos arriesgamos unidades al pedo lamentablemente lo que hay que hacer donde mandaron ajo de todo bien me dijo unidad desconocido por lo tanto yo no puedo llegar ni en pedo a la gente que tengo importante así que va a hacer una cosa pero sacar a sacar a peri no es la única que puede curar pero a fin de cuentas últimamente no me está rindiendo curar por menos matan de una entonces como no puedo cuidar tampoco no sé si llevarla puedes puedes hackear que siempre va a errar pero puede intentarlo así que lo voy a dejar voy a sacar a o sea que a ver me gusta llevar no este no no está a fer no me gusta llevar a fer por el hecho de que es un granadero pero el problema de fer no está a fer a no está a fer hacia acá el tema es que el arma que tiene no me gusta porque está vieja y no pega nada entonces es como me encanta que tenga un granadero pero no me sirve el arma no porque me alarma una vez no puedo y no me sirve este arma porque realmente no pega nada 4 6 te caga de risa entonces no sé llevar a hacer la verdad me gusta la idea pero no no me rinde o si me rinde tengo tengo una cegadora es que es esto granada de ácido quiero ver destrozan más blindaje que la granada de fragmentación estándar enemigos quemados por ácido sufren daño y señal durante varios turnos bueno que ser vaya con una granada de ácido para probar y una granada cegadora no free va a ir con la cegadora ok y priva ir entonces con la no no puede estar con la baliza bueno que vaya este con la cegadora a ver dónde con la cegadora no puede bueno bueno no puede alguien puede por qué te lo puedo ah es que no me estaban dejando para máximo nada por su lado pero nadie la tiene la cegadora bueno nada no me dejan no puedo ir con la cegadora a ver igualmente para que no quiero que sean importantes a quien puedo sacar para poner auto random y le va a tocar a mate irse no saco a mate pero tiene misiles doble misil con te y puede ser importante esto no sé que sé que me van a votar a uno seguro y no tengo miedo uy perdón tengo miedo que me maten a dos entonces como tengo miedo que me maten a dos bueno voy a ir así va vamos a confiar menos 15 el enemigo se prepara para destruir el pinchazo de datos instalado en las cercanías no tenemos mucho tiempo bueno a ver en principio tenemos que defender esto está en la loma del orto así que probablemente no no lo pueda defender pero bueno intentarlo no creo va a salir mal probablemente no puedo defenderse estando en la loma del orto pero bueno no tengo tiempo pero el tiempo supongo que va a ser que los aliens me empiecen a atacar eso así que vamos a intentar ir rápido porque intuyo que el tiempo va a venir ahí este puede subir por donde pueden subir por acá mati tiene que subir ah pero mati tiene el traje de araña no digo nada venía a acabar órdenes confirmadas en marcha enemigos nada todavía ok te di acá entonces me dirijo a la posición indicada gary acá en el momento nada en movimiento te di acá en marcha mati mati puede tirar traje de araña ya si mira de hecho puede venir acá con traje de araña eh ah pero igual acá no no le sirve pero no no puede cubrirse así que que venga acá total después de voy a la ubicación designada y maté acá en el medio porque no tengo voy a la ubicación designada bien como no tengo tiempo según parece si no deberían indicarme mira dónde está porque como no tengo tiempo voy a ir tranquilo porque como no me indican que tengo tiempo yo asumo que estoy bien resguardarse camina resguardarse estoy escuchando máquina de ese lado perdón eso significa que ya le van a empezar a pegar porque yo no pienso correr para ir a buscarlo eh si le van a pegar me tomo ahora mismo pido al sky ranger y me voy ya está o sea una misión al pedo no coherencia por favor lo único que pido un poquito de coherencia en este juego que es muy difícil de pedir no este no puede subir a ningún lado interesante porque no me sirve que suba ahí la verdad así que haz una cosa mate para adelante ya voy nada todavía bueno nada a ver supongo que voy a tener que subir ¿no? porque es que igual voy es que necesito que suban creo nada bueno dos arriba porque necesito que suban órdenes confirmadas marchando no pues no acá porque si no después vos bueno corre acá me da igual me muevo la posición vos traje gancho acá arriba bueno gancho va mira me puede venir bien esto porque se pone que no gasta el turno así que como no gasta el turno puedo posicionarlo mejor ¿no? total acá nadie me está viendo así que de momento estoy bien órdenes confirmadas en marcha y ahora a Pri la puedo subir acá arriba acá por ejemplo enseguida pero nada de ácido guardia recibido espero bien todos en guardia aquí me quedo o sea en guardarse no guardia en el sitio algo se ha movido por ahí si 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 están están por ahí pero me estás cargando pero que lógica tiene arranca la partida y le pegan pero escuchame como se supone que yo voy a correr 25 metros para venir a buscar esto si arranca la partida no tiene lógica esto no tiene lógica esto creo que es la misión más estúpida que he jugado en mi vida nada yo no pienso correr como degenerado porque los boludos quieren que corra como degenerado mira el bicho que carajo esta cosa parece preparada para aplastar algo eso es un traje ambiental podría tratarse de algo que no tolera nuestra atmósfera estas emisiones podrían ser tóxicas tenga cuidado comandante podrían ser tóxicas me dice ¿sabes como me va a culear ese bicho? no tenés ni idea como me va a culear ese bicho te vas a enterar ahora copa como me va a culear ya sabía que tenía que haber traído más unidades así random pues me van a matar a todo el mundo bueno a ver ¿qué? no perdón lo mató de una lo mató de una recargamos la partida tanta boludez no me la banco bueno vamos a correr como degenerados ya vemos donde está el objetivo está en la loma del culo así que yo intuyo que no le van a empezar a pegar los primeros 3-4 turnos quiero pensar porque si no hay manera que yo gane esto así que nada corran para adelante porque evidentemente no creo que me hagan supongo que va a ser rápido todo así que nada corran corran para adelante si muere alguien en el camino que muera alguien en el camino no hay tiempo lo lamento corran es hora de correr está muy lejos queda claro bien a ver no debería pasar nada en este turno supongo primero 2-3 turnos yo creo que no le van a pegar porque no hay manera que yo lo defienda ¿perdón? ¿perdón? o sea ¿cómo se supone que yo voy a defender un objetivo si al primer turno le bajaron toda la vida aparte hay un bicho raro ahí que no sé qué carajo es ¿cómo se supone que voy a ganar esto? no tiene lógica pido el Sky Ranger me voy sinceramente no tengo sinceramente no sé cómo voy a hacer esto arranca la parte y lo matan voy a intentarlo pero ya te digo que estoy a punto hay otro acá hay dos de estos que no sé ni qué hacen pero hay dos estoy pensando seriamente en pedir al Sky Ranger a irme a la mierda sinceramente me parece muy ridículo hasta lo que estoy viendo me parece muy ridículo a punto de irme estoy dejando los juegos PvP porque me parece muy lamentable y me parece que también va a ser estos juegos los juegos PvP perdón online multiplayer esas cosas y me parece que también va a venir que les conviene por el mismo camino todos en resguardarse el próximo turno hacemos el ataque como hay que hacerlo me van a seguir pegando en serio no puedo cubrirlo o sea pero no puedo cubrirlo o sea cómo se supone que voy a defenderlo si no estoy muy lejos yo de eso la coherencia por favor un poquito de coherencia lo único que pido nada a ver alguien puede tirar para si yo tiro por ejemplo un misilazo para adelante llamo la atención y vienen para acá porque este este puede hacer esto qué sé yo no sé qué decirte la verdad a ver guardia vamos a quedar todos en guardia todos en guardia y que mate tire el misil nada y vos trae un misil para adelante a ver si esto aunque sea le llamo la atención y logro algo porque me parece muy lamentable muy lamentable me parece que está apareciendo esto no no veo a ver ahí no le pego a eso ahí no le pego a eso y estoy pegando a todo alrededor a ver si puedo llamar la atención a ver a ver si ahora llamo la atención le dejan de pegar y me van a buscar a mí bien ahora van a venir ya sé que nos ven pero ahora van a venir son un montón igual yo te digo la verdad no sé si esto va a salir bien son un montón bien bien eran nueve en total creo acá hay no sé qué es esta cosa no sé qué es esa cosa y mi miedo me da a ver no le pegue esto tal no es importante no es importante bueno rompió armadura viene rompiendo todo viene rompiendo todo el bicho ese frenenlo por favor porque está rompiendo todo ese blindaje es duro bien lo mato ah no al de atrás bueno da igual mato uno tengo dos muertos creo mataron a dos y el grandote este creo me sigue pegando a ver si lo rompen no rompen no hay manera que yo defienda eso o sea mira donde estoy todavía me falta un montón para llegar ahí es totalmente ilógico esto bueno a ver maten a este gigantón que no sé qué hace pero venía rompiendo todo así que matenlo y tengo que ver cómo hago para seguir moviéndome para adelante porque no me gusta nada lo estoy viendo bueno a ver el chiquitito este el Gary ¿dónde está el Gary? Gary Olson a ver vos vení para acá y matalo acá supo que lo vas a poder matar tan inútil no creo que sea bueno desde acá lo puede matar no pero tiene que adelantar 60 ya me estoy viendo acordate que no lo mata a ver acordate que no lo marca ¿cuánto? te dije te dije ¿qué es esto pirateo? ah no eso no me interesa matalo a este que no lo va a matar te lo dije te lo dije me encanta como conozco este juego el blanco sigue en pie como conozco este juego como lo conozco bueno nada ahora todos gasten sus habilidades para intentar matarlo y a ver qué pasa este ahí lo puede matar no pero tiene 50 no le va a pegar 50 80 si mate pero mate me gustaría que mate a los otros no a este no sé si vale la pena esto no quiero que no mate más a ti nadie más puede pegarle mate confío en vos va mate bien ahí está ahí está muerto bueno bien y ahora tengo que ir allá tengo que ir a buscar al otro no me jodas no me jodas que es inmortal es inmortal es inmortal como hago como hago para matarlo ahora es inmortal puedo hacerlo o sea tengo dos enemigos inmortales en la parte como un carajo voy a ganar esto tengo dos enemigos inmortales y mis armas no pegan para peor digo si tus armas pegan no pegan no viste que le tiró un tirón 45 tiros para matarlo no hay manera es inmortal mati puede darle pero que hago con la granada llegas a algo te digo no no llega a nada no frita un poco ha sido 100% entre pri y mati pueden matarlo a ver bien y ahora por favor a rezar que no reviva porque llega a revivir de nuevo y que y que ya está matarlo matan por favor no revivas es lo único que te pido blanco neutralizado no bien bueno bueno al menos no revivió el tema es que me queda otro inmortal allá como carajo voy a hacer esto no tengo ni idea la verdad que no tengo ni idea pero lo peor es que me tengo que adelantar porque van a romper el coso ese vamos a hacer una cosa te hay para adelante en marcha queda otro inmortal quiero que me vengan a buscar a mi y dejen eso en paz porque si no ahí está ahí viene ahí viene uno va a morir o sea tengan asegurado que uno de los nuestros va a morir ya lo voy diciendo o sea no no es así es inevitable uno de los uno de todos va a morir esto no eso no se puede evitar entonces voy a hacer una cosa Fer que baje porque necesito que Fer tire la granada donde pueda que ya es algo no sé cuánto pega esto la verdad podría ser 3-4 y esto 3-4 ah mira pero esto no tiene área no si no tiene área no que rompa todo entonces ah tampoco tiene área bueno pero este rompe la otra no sé si rompe la verdad hace una cosa tira acá y rompe no 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 que tira la de ácido va a probar a ver que hace esto hay un sonido bugeado acá creo bueno dios el dios el bug que tengo en la izquierda bueno a ver el único que le queda ay dios me lo van a matar bueno Teddy antes de morir hace los honores como no no miras que choca choca antes no me digas no me digas no puede lanzarlo porque toca ok granada normal no sirve de nada tiro normal no sirve de nada pero la puta madre nada de lo que hagas te va a ser útil así que es una cosa corre y disparar anda arriba de nuevo anda arriba de nuevo y desde arriba dios que asco el bug este que tengo ah no no es un bug ah si es el arma mira bueno y ahora podes lanzar el cohete no entiendo explica que si es que no esto ah ahí 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 si lanzo un cohete por ejemplo acá esta es buena 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 bien bien lástima el inmortal el inmortal me va a culiar a alguien implacable no no bueno corre acá a ello voy no quería correr a ningún lado recena que no muera nadie recena que no muera nadie quien muere ah bien por si por si me faltaban unidades en contra dios santo bueno importa importa a ver este ah es inmune ah el veneno bien sabes que eso me gustó no porque eso hizo que no me mataran unidades ahora puedo ir a tirar la baliza creo creo que tengo la posibilidad creo que tengo la posibilidad creo que la tengo bueno lo van a romper el turno que viene así que no sé si la tengo lo van a romper el turno que viene es algo que pueda matar a todos en un turno cosa que sinceramente creo que no no llega a pegar por suerte no sé si voy a ganar esta misión pero al menos me llevo una unidad nueva que no conocía y mis soldados vivos que ya es algo a ver como hago yo ahora esto a ver como hago yo ahora esto está claro que la baliza tiene que ser clave si no hay baliza acá perdemos todo así que Free que sos la loca de la baliza donde está Free acá Free tiene que avanzar ay no tiene bueno no importa Free tiene que correr todo lo que pueda para adelante o sea acá allá voy es peligroso esto pero bueno necesito la baliza y ahora la baliza la tiene que tirar lo más lejos que pueda no acá acá creo que está bien de hecho acá está bien la baliza acá porque ahora gracias a la baliza tengo un turno más en el cual ellos no van a romper el coso ese Mati ¿dónde está? Mati tiene un tiro lamentable lamentable o sea no me sirve un tiro ¿qué hago? me conviene recargar y que dispare ¿no? sí recargar para un tiro puede matarlo el problema de matarlo es que igualmente no lo mata va a revivir ese es el problema ¿qué hago? a ver el gran no te pega pero no me preocupa tanto como el gigantón ese porque no me pegó todavía o sí creo que no 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 Star Wars nunca me atacó pero estoy seguro que si me ataca me va a reventar esto no me interesa voy a hacer una cosa que no sé qué hacer si te digo la verdad tengo demasiadas dudas demasiadas dudas Mati puede matar al que está atrás sí de hecho lo mata me parece que me conviene matar al que está atrás porque tengo un turno al cual está la baliza me va a salvar la baliza un turno si yo mato al que está atrás y después mato al grandote el bicho este grande solamente va a pegarle a la baliza voy a intentarlo voy a intentarlo vamos bien bien creo creo que la táctica va a ser uuuh ascenso mate está a máximo máximo rango ahora tengo que matar al grandote pero voy a intentar voy a intentar que lo maten todos bueno si matenlo hay que matarlo no lo mató no 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 pasa nada Fer 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 me gustaría Fer ¿sabes por qué? porque Fer siempre tiene un arma medio chota pero a este lo puede matar bien bien creo que va creo que va creo que va la jugada ok ahora al estar la baliza al estar la baliza yo me aseguro que el próximo turno no me va a atacar a mi va a atacar la baliza solo porque tenga millones de golpes que no lo conozco pero bueno dicho sea de paso Teddy puede no Teddy puede pegarle desde acá ¿no? me conviene no sé si me conviene la verdad no 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 me conviene acercarlo te diría ah no corre ah ah tiene cuchillo atención porque teniendo en cuenta que no me va a atacar a Teddy esto debería ser válido ¿no? tengo mis dudas ¿y Teo? Teo le dio Mate Mate también vamos a hacer una cosa a ver Mate tiene correr y disparar correr y disparar y venir acá paso ligero recordemos no me va a atacar en el turno que viene así que por ende considero tener la posibilidad de hacer esto reventalo bien ahora va a revivir ahora tiene que revivir ahí está que dicho asqueroso bien pero por más que haya revivido vos no importa quedate acá parece factible no quería eso pero bueno y vos ahora dale con la cuchi no 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 la verdad no quiero que no quiero ah ¿no puede pegarle ya? ah pero puede correr que caga allá voy vení acá y dale con el arma normal y ya está a ver bien bien ahora este turno tengo que zafarlo este turno no me va a atacar está la baliza funciona la baliza si funciona la baliza ok 9 9 rompió todo alrededor mira bueno vos recarga no me va a quedar otra puedes matarlo con la igual no creo que lo mates vos ya estás en máximo level o sea si lo puede matar alguien más bueno a ver Teddy tiene que avanzar ya que está así que avance y que Teddy haga los honores de matar al grandote este matalo bien blanco eliminado lo logré me quedo sin munición todavía no ok a ello voy objetivo avistado lo logré si tenemos el objetivo a la vista protejan ese equipo a toda costa hay dos unidades nuevas ahora ah no 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 ok no no logré ok si no lo logré una cosa vos podés subir vale la pena esto no 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 me da miedo vos vení vos vení acá a ello voy si no lo logré quiere decir que hay más unidades por ende vos va tranquilos sabemos que van a venir más unidades el tema es que no me rompan eso ah no no puede correr ok venga acá entonces el tema es que no me vengan y lo maten de una porque esto puede pasar o sea yo lo defendí súper bien creo yo pero si ahora vienen y me lo matan de una escuchame puede pasar puede pasar ah mirá va a subir para arriba no para arriba no quiero vayan puta madre bueno vení acá me da igual no quiero que vayan por el otro lado porque tengo miedo que se esté ahí los que quedan y aparezcan bien bien la verdad vos podés tirar esto solo arriba nada bueno vamos a hacer una cosa porque tienen que estar por aparecer sinceramente y me gustaría poner a Mati ahí arriba o sea voy a poner que todos recarguen ahora bien Mati va a subir la verdad o sea ya está o sea quiero que suba quiero que suba y venga cual gancho que suba acá a ver me gustaría que Mati llegue acá pero me da miedo que detone unidades así que lo que voy a hacer es lo siguiente voy a adelantar a todos un poquitito no mucho por ejemplo ahí bien bien guardia vos Fer vas a venir con Mate acá recarga bien vos vas a venir también adelante todo para cubrirme ahí no bueno me da igual vos vení acá vos vení ah no vos no vos quédate bueno si vos vení acá adelante y Fri Fri está bien que venga acá adelante y ahora que Mati avance porque si aparecen de todas maneras tengo gesta en guardia así que si llegan a aparecer tampoco va a pasar nada o sea tengo defensas con lo cual Mati acá va a estar bien muevo a la posición no ahí están ahí están ahí hay un roto bueno 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 creo que no le puse la pistola o no la tenía no la tenía bueno 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 le bajaron bastante creo que no hay problema igual creo que no hay problema igual porque ahora es mi turno no si yo no me equivoco es mi turno si bien 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 bueno creo creo que lo tengo dominado creo que lo tengo dominado sinceramente la pregunta es ¿me conviene que este ataque o me conviene dejarlo en zona de eliminación? zona de eliminación podría dar la ¿cómo hace? perdón déjame leer la habilidad fue reacción contra cualquier enemigo que se mueva o ataque dentro de un cono de fuego y si me conviene poner zona de eliminación tipo así acá esto está sellado entonces cualquier enemigo que se mueva o ataque lo va le va a disparar Mati y teniendo eso a nuestro favor puedo lanzarle una granadita por acá ahí por ejemplo por ejemplo a ver impecable me gustó me gustó me gustó me gustó sí que me gustó Mati tiene que recargar pero recarga y ataca que le dé al roboto ¿no? ah no el gem no lo mata bueno igual hay que darle ¿no? no voy a esperar voy a esperar que le dé al resto a ver matame a este bien 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 vos podés adelantarte un poco Teddy así que Teddy que venga acá por ejemplo me muevo a la posición puede reventar a los dos prácticamente y a vos que me queda Gary Gary que vaya adelante total justo antes el que si muere no me preocupa tanto así que venga acá voy hacia ese lugar vamos a ver si Gary puede matar al al roboto no pero está bien no me va a preocupar creo que estoy bien todavía ¿quién me queda? Teddy y Pri entre los dos mira que Pri venga acá creo que sí creo que lo tengo creo que lo tengo Pri va a matar ¿no me deja? ¿por qué no me deja? ahí está Pri va a matar al roboto bien y ahora Teddy va a matar al que me queda que para asegurar uy no lo mata ah sí sí por ti es crítico sí sí que lo mata sí que lo mata ¿y deberíamos ganar la misión? no quedó uno quedó uno ok queda uno queda uno no pasa nada queda uno queda una unidad ¿qué vamos a hacer? no quiero que bueno movete acá a la orden vos quedaste guardia ¿no puede? ¿por qué no puede? ah porque mató y se puede mover bueno venga acá no hay problema jefe bien me queda una me queda una unidad este me queda el grandote de acá el sin cara este oh mira por la ventana le da ojo lo dio por la ventana ¿lo mató? no no lo reventó bueno me vino demasiado bien la verdad terminamos bueno salió bien no sé ni cómo pero salió bien la misión ok bueno el pescadito por dios en el oído no lo aguantaba más bueno a ver primero perdonen por ese bug es molestísimo yo lo sé yo lo sufrí más que ustedes a ver más daño comandante Teddy más ataques comandante Teddy más disparos recibidos la baliza triste la verdad más distancia recorrida Teddy por favor hoy fue el día de Teddy porcentaje de disparo 91 media de daño 7.1 eh 5.1 ojalá 7.1 la verdad y después bueno llego a leer porque me tapan todos a ver enemigo nuevo que revive es casi inmortal o sea tiene dos vidas y encima es durísimo prácticamente es inmortal así que tenemos una unidad enemiga ahora que no sé cómo carajo vamos a hacer para bajarla porque está bien ahora en esta misión lo logramos pero cuando vaya a invadir una base que va a estar ese bicho que yo sé que va a estar ese bicho me va a poner 5 es 2 bicho la verdad no sé no sé cómo sepa ganarle eso sinceramente lo veo mal lo veo muy mal porque no tengo nada para poder como pelear básicamente no tengo daño no tengo nada o sea va a ser difícil va a ser difícil eso pero bueno ya nos esperaremos cómo vamos a hacer a ver cómo viene la mano ascendieron dos ascendió Mati y el random el random a que ascendió ah support protocolo de ayuda ah no de reanimación protocolo de control a ver ah le envío el aliado para quitar efectos negativos estado mental desalentación aturdido pánico e inconsciente ah y para pirateo es que sabes que creo creo que me conviene pirateo porque si voy con este y peri entre los dos o sea si los dos tiran el pirateo alguno lo va a piratear no pero tampoco sé si va no 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 voy a tirar el de reanimación por si me llegan a noque alguno durante la misión lo puedo llegar a reanimar y a ver Teddy Teddy ha subido a coronel coronel Teddy a ver último rango habilidades en serio una potente habilidad de disparo en cadena por cada baja que causes con tu fusil de francotirador ah no es Mati perdón estoy diciendo pitana de ese Mati coronel Mati una potente habilidad de disparo en cadena por cada baja que causes con tu fusil de francotirador se te devolverá el coste de tus acciones a ver es buena pero no tanto porque pensá que hoy en día ya no los mato con el sniper pega un montón pero no los mata entonces no sé hasta qué punto y la otra disparo en abanico dispara tres veces la pistola no no que tres veces la pistola dispara un serio no 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 dispara un serio toda la vida o sea para los soldados chiquititos me puede venir muy bien porque por ahí este chabón mata a 3-4 puede matar hasta 3 por el cargador no lea pero puede matar a 3 unidades chiquitas de una a distancia y eso es un golazo la verdad que no no está mal no está mal no está mal me gusta me gusta me gusta a ver donde está el boludo el andromedon que vierga es esto el mismo piloto del traje de combate de andromedon se prende frágil y arde de ponerse luz en torno parece que no ok ok me dieron datos teniendo en cuenta los limitados recursos ha superado mis expectativas obvio que la superé excelente trabajo bueno lo voy a dejar acá lo voy a dejar acá una muy buena misión no es un chabón nuevo que seguramente tendremos que analizar a ver que nos da algo nos va a dar no aunque no sé si nos conviene bueno a ver a lo mejor nos da algo de no sé digo digo boludo eso en realidad nada lo voy a dejar acá nos vemos en el próximo capítulo chicos nos olviden darle un buen like para más XCOM 2 que ya estamos ya en el tramo final te pueden suscribir al canal y activar la campanita para no salirse cada vez que subo video pueden seguir abajo en mis redes sociales y si nos vemos en el próximo video chau 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 chau